La presencia de esta semana para Shatul Doth tiene dos protagonistas importantes Esav y Jacob Yitzhak y Rivka Oram Hashem Y al final Rivka está premiada Pero está sufriendo en su embarazo Y va a consultar a Shem Que todavía vivía Y entonces ahí ella fue a preguntar ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en su vientre? Porque parece que están peleando dos fuerzas Y le dijo Hay dos naciones Que saldrán de ti Y una siempre El mayor Va a servir al menor Dos grandes naciones Que siempre estarán en pelea Pero el mayor servirá al menor Eso quiere decir Que cuando nacen los dos niños Esav es el primero Es el más grande Y segundo viene Y a Jacob Que es el más chico Entonces Ella sabe Que un día Esav Va a tener que servir A Jacob Ahora Nosotros tenemos que preguntarnos En esta historia La primera pregunta Nosotros tenemos que en esta historia Yitzhak Isaac Que es el descendiente de Abraham La continuación del pueblo de Israel Él tiene Él quiere bendecir A su hijo Esav primero Y sabemos la historia Y sabemos la historia Que Rivka Arregla Para que no sea Yitzhak Que no sea Esav Que sea bendito Sino que sea Yaacov Conocemos la historia Como ella viste A Jacob Con una vestimenta De piel Para que parezca Como Esav Y lo obliga A su hijo Yaacov A entrar En la tienda De Isaac Y pretender Que él Es Esav Para que Yitzhak Lo bendiga a él Y no lo bendiga A Esav Cuando él entra en la pieza Yitzhak Lo toca Lo escucha Y dice Las manos La voz Es la voz de Yaacov Pero las manos Son las manos De Esav Recordando En realidad Una historia Una Una declaración Muy interesante Que la voz Que representa La espiritualidad Siempre va a pertenecer A Yaacov Y las manos Que se representan La fuerza La violencia Eso va a representar A Esav De todos modos La pregunta Fundamental De esta parasha Es como es Que Yaacov Que hace una cosa así Como es que Rilka Obliga a Yaacov A hacer esto En primer lugar Recordemos algo Yaacov es una persona De mucha integridad Y él no quiso hacerlo Pero la madre lo obligó La madre le dijo Si él te maldice Si hay una cosa mala Que pasa de esto La bendición es para mí Tú vas Él no pudo resistir No pudo negarse A la madre Y va llorando Entrando en la pieza Obedeciendo a su madre Pero con mucho llanto Ahora sabemos Que la madre Hizo esto Porque ella Escuchó La profecía Que el grande Va a servir al menor No puede ser Que le dé la bendición A Esav Que contrarrecería Lo que quiere Hashem Ahora una pregunta importante ¿Cómo es que Itzhak Quería bendecir a Esav? ¿Cuál fue la razón? Yo sabemos que Ya Esav Es una persona Mala Que es muy violenta Se había casado Con chicas de Canaán Que justamente Recordemos Abraham no quería esto Y cuando se casaron Con estas mujeres Rilka estaba muy enojada Y ella no podía Decir Yo no quiero vivir más Con estas Estas nueras De Canaán Que tienen una moralidad No como una nuestra Muy interesante Rilka Entiende Que esto no es El modo Del pueblo Para construir al pueblo de Israel Y Esav De todos modos Lo hace igual ¿Cómo es una persona así? Cazadora Violenta Rebelde No respeta La tradición de Abraham ¿Cómo es que Itzhak Quiere bendecirlo a él? Para eso tenemos que entender Un punto muy importante Itzhak No actúa Como una persona Individual Él actúa Como representante Del pueblo Él está creando Un pueblo Él está creando un pueblo Y el pueblo No necesita No puede vivir solamente Con intelectuales Con rabinos Con estudiantes de Torah También necesita Un mundo físico Un ejército Una economía La parte La parte física Del pueblo de Israel Es importante Para poder proteger La parte espiritual Si la parte espiritual No tuviera Defensores Los enemigos Los comerían vivos Vivo en Israel Si no fuera por el ejército Si no fuera por el ejército Si no fuera por el ejército Hoy en día La población de Israel estaría muerta En 15 minutos En 15 minutos Pueden entrar por el norte Hezbollah Con los cohetes Nos matarían a todos La gente de Israel En 15 minutos Pueden romper La muralla Y entrar Por la defensa Si no fuera por el ejército De Israel Que les Les preocupa Que nos defiende No pudieron vivir Entonces eso es lo que Isaac quería Que tuviera En el pueblo de Israel Una persona como Esab Que pudiera defender A Jacob Porque se dio cuenta Que Jacob Era muy Era muy espiritual Pero era muy delicado No tenía la capacidad Física Material De defenderse Y la herencia espiritual Se iba a perder Se iba a perder Por la simple mortalidad Ese fue el plan de Isaac Hagamos Un pueblo que tenga Un Esab Que obedezca A Jacob Pero que sea fuerte Y a Jacob Que sigue estudiando La Torah Y siga De la parte espiritual El problema fue Que Rilka No se dio cuenta Que eso no iba a caminar Porque Esab No era Lo que él pensaba No podía cambiar Y ella dijo Ese plan no camina Ahora muchas personas Preguntan ¿Por qué No le habló Con Isaac? ¿Por qué No lo discutió Con su marido? Si estaba en desacuerdo Con él ¿Por qué no le dijo? Acá vemos Un aspecto Muy importante Ella estaba Ella admiraba A su esposo Tenía casi miedo De él Isaac era una persona De mucha Una grandeza Que no puedo concebir Y Rilka Que era una persona Muy sensible Se dio Se daba cuenta De que esa persona Era muy grande No podía discutir con él No podía decir No tiene razón Entonces la única forma En la cual La pudo Discutir el asunto Fue demostrarle a él Que fácil Era engañarlo Esa fue La táctica De Rilka ¿Tú crees Que Esab En lo que Él te dice a ti Lo crees Cuando te dice Porque él hablaba De cosas muy lindas Él no Contaba las cosas malas Solamente las cosas lindas Que hacía Y Isaac Le creía A él Rilka Le voy a mostrar Mira que fácil Después se puede engañar Eres muy inocente No se puede decir A una persona Tú eres inocente Es fácil engañarte No es cierto Entonces tuvo que hacer Este esquema Este estratagema Para poder hacerlo ¿Y cuál es su reacción inmediata? La reacción La palabra primero Que dice Isaac ¿Recuerdan cuál es? Yo soy tu hijo Esab Entonces Él dice Pero una persona vino Y me dio la comida Y comí Y lo bendecí Que sea bendito ¿Cómo? Recién Recién Se dio cuenta Que fue un error Ahora están confirmando La bendición Él se da cuenta Que hizo un error Y dice ¿Cómo puede ser? Yo creo que la explicación Es la siguiente En primer lugar Él se dio cuenta Que había hecho un error Con Isaac Segundo Es evidente Es evidente Que él entendió Que esto venía No puede ser De Jacob solo Esto es una complicidad Con su esposa Entendió que Rilka Él Así como ella Respetaba a él Él la respetaba a ella Era también Una profeta Él se dio cuenta Que ella tenía que Haber un conocimiento Que él No lo sabía Un conocimiento Externo Que era la profecía Que él El hijo grande Iba a servir al pequeño Y tercer lugar Y muy importante Él se dio cuenta Que este Jacob Tan débil Que parecía Que él no era nada Tuvo la energía El valor El coraje De entrar En la pieza Del padre Y decir Yo soy Esav Ahí dijo Este hombre No es tan Tan simple Tan débil Como yo pensaba Tan temeroso Este tiene coraje Este tiene coraje Y si tiene coraje Entonces no necesitamos Esav Entonces El pueblo de Israel En realidad Se crea Con un hombre Jacob Que tiene la espiritualidad Pero tiene también El coraje físico Nosotros El pueblo de Israel Hoy en día Y quiero explicarles Tenemos La Torah Tenemos La grandeza De la espiritualidad Pero hoy en día Tenemos Los mejores Soldados Del mundo Como puede ser De donde viene Esta fuerza El pueblo de Israel Nunca fue famosa Por sus soldados Ahora El ejército de Israel Es uno de los más Poderosos del mundo Y técnicamente Y tecnológicamente Puede ser incluso El más grande del mundo De alguna forma Técnica ¿Por qué Eso viene De Jacob 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 Tiene las dos partes La parte espiritual Y la parte física Quiero hablar También últimamente De la De la triste Relación Entre Esav Y Y el pueblo de Israel Esav Representa Hoy en día El cristianismo El cristianismo Se ha convertido En un enemigo De Israel Y el pueblo de Israel Desde el principio Enseñando Primero que nosotros Matamos A Al A Jesús Que realmente Es el principio De toda la calumnia Con el pueblo de Israel ¿Se acuerdan? Cómo llamaba A los judíos Este Malvado Líder de Venezuela ¿No? No quiero decir Las palabras Cómo mataba Cómo Llamaban a los judíos Todo relacionado Con esta idea Leí un libro Muy interesante Escrito por un Consejero Al presidente Carter Stuart Eisenstadt Que dice Que en una De las clases Que Carter El presidente Ex presidente De Estados Unidos Enseñaba De Biblia En las clases Del domingo El domingo Enseñaba clases De Biblia Él decía Explicaba Que los judíos Mataron a Jesús Porque ellos Tenían miedo Que eran Mesías Esto es el presidente Carter Imagínense ustedes Cuánta sangre Se ha derramado Por esta calumnia Tan estúpida Que nosotros Matamos Y en realidad Quiero decir Que toda idea Que matamos nosotros A ellos Una idea Completamente Incorrecta Hecha Inventada Para poder El cristianismo Romano Y la historia Mima El nuevo testamento Cuenta Que la persona Que estaba Haciendo la decisión No fue Los judíos Fue Poncio Pilatos Entonces Toda la idea De que nosotros Matamos a Jesús Es una idea Antisemita Para promover Y seguir El odio Con el pueblo De Israel Eso En pie de Esav Ya la profecía Ritka le dijo Van a pelearse Uno con el otro Todo el tiempo Esav Que hoy Es el 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 padre Espiritual Del cristianismo Es lo que Enseña A esta enemistad Como le dije antes En el tiempo De Mesías Esperemos Que esto un día Se resuelva Pero Mientras tanto Este odio Entre Esav Y el pueblo De Israel Lamentablemente Empezó En ese momento Quiero Ahora referirme Brevemente A Yitzhak Como representando El pueblo De Israel En la tierra De Israel Yitzhak Que fue Estuvo Dispuesto A ser Ofrecido Como un Una ofrenda A Hashem Recordemos Él fue Con el padre Voluntariamente Cuando se dio Cuando se dio Cuenta Que él Era Voy a hacer El sacrificio Era la ofrenda Este gran Gran persona Que es Yitzhak Un día Está en la tierra De Israel Él nació En la tierra De Israel Y una vez Que había Un hambre En la tierra De Israel Cuando hubo Hambre Él quiere Volver A Egipto Pasar por Egipto Para Para Como hizo el padre Y Dios le dice No Bajes A Egipto Reside En la tierra Que te dé De indicar Habita En esta tierra Y yo Estaré Junto a ti Te bendeciré Pues a ti Y a tu descendencia Les daré Todas estas tierras Y afirmaré El juramento Que le hice A Abraham Tu padre Incrementaré Tu descendencia Con las estrellas Del cielo Y daré A tu descendencia Todas estas tierras Y se bendecirán En tu descendencia Todas Las naciones De la tierra Cuando Israel El pueblo de Israel Esté En paz En la tierra de Israel No va a ser Solamente bueno Para nosotros El mundo Dará bendito Las naciones De la tierra Darán bendita Cuando el pueblo de Israel Esté bendecido Ellos bendecirán Al mundo Una cosa muy importante Pero quiero decir Hablar un poquitito De Como Yitzhak No Dios dice Tu naciste en Israel Y no vas a salir de Israel Porque tu representas La conexión Más íntima Entre el pueblo de Israel Y la tierra de Israel Como hemos hablado En las cuestiones anteriores Dios quiere Que el pueblo de Israel Resida en la tierra Nuestro tiempo Afuera de Israel Es temporario Y va a terminar Él se llama La gola Se llama La diáspora Se llama El exilio Lo que no tenemos que hacer Nuestra casa Está en Israel Veamos un poco Lo que hace Yitzhak Primero Yitzhak Planta Siembra Y ese año Cosechó Cien veces más De lo que había Normalmente uno Siembra Y cosecha Lo que siembra Una proporción Natural Pero un milagro Pasó Que lo que Creció Cien veces más De lo que había puesto Esa palabra De repaso Me ashe arim En hebreo Cien veces más Es el nombre De un barrio Famoso En Jerusalén Hablamos de un contado Después Él empezó A crear Pozos de agua Es muy importante Cuando no hay ríos Los pozos de agua Son fundamentales Para la agricultura Y dice así Entonces Él empezó A A hacer Pozos Y todos Los pozos Que habían cavado Los sirvientes De su padre En los días De Abraham Su padre Los taparon Los filisteos Los filisteos Venían Y los llenaron De tierra Imagínense ustedes Que horrible Todo el mundo Necesita agua Ellos estaban Tapando los pozos Que podían servir Esa ellos también Y dijo Abimelech A Itzhak Vete de nosotros Pues te has vuelto Más poderoso Que nosotros Abimelech El filisteo Está enojado Con Israel Porque tiene más plata El celo La envidia Y partió De allí Itzhak Y se fue A otro lado Y de paso Se acampó En el campo De Gerar Dice Gerar Gerar Es lo que hoy en día Es Gaza ¿Cuál es de ustedes? Itzhak Fundó Gaza Que hoy en día Sabemos Lo que se dice Y volvió Itzhak A cavar Los pozos De agua Y otra vez Que habían tapado Los filisteos Y los llamó Con el mismo nombre Que los llamó Su padre Y cavaron Los sirvientes De Itzhak Y encontraron Ahí un pozo De aguas urgentes Y los pastores De Gerar No judíos Dijeron Esta agua Es nuestra Lo hicieron Los sirvientes De Itzhak Ellos No es nuestra No es nosotros Lo tomaron Entonces cavaron Otro pozo Y se pelearon Otra vez por ese Y se trabó Y se cavó Otro pozo Y ellos Llamó Rejobot Rejobot Que decir amplitud Pues ahora Nos ha concedido Un lugar extenso Hashem Y seremos fructíferos En la tierra Esta historia Que crearon Tres pozos Y en los dos pozos Hubo pelea Pero en el tercero No hubo pozos Los rabinos Se refieren ahí Como un símbolo De nuestra historia Con el Betamigdash El primer Betamigdash Fue destruido El segundo Betamigdash Fue destruido Pero el tercer Betamigdash No va a ser destruido Como el tercer pozo De Isaac Pero El punto fundamental Y la conexión íntima Entre la tierra de Israel Y el pueblo de Israel Recapitulamos un poquitito La lección de hoy Porque hablemos De muchos puntos importantes Primero Tenemos que entender Que el pueblo de Israel Necesita Una parte física Que no es suficiente Para la parte espiritual Tenemos que reconocer Que va a haber personas Que van a actuar Para desarrollar la economía El ejército El gobierno de Israel Y que tenemos que Darnos cuenta Que tenemos que Respetar a esa gente Que necesitamos a esa gente Así como Ellos tienen que Respetar la Torah La Torah También tiene que Respetar A los que crean El Estado de Israel Y la defensa De Israel Y Isaac había creído Que eso lo podía hacer Esad Pero hoy Tenemos que tener Que tiene que hacerlo El pueblo de Israel mismo Tenemos que tener Un poco El respeto Por aquellos que crean El pueblo de Israel El segundo punto importante Es que Vamos a siempre tener Una enemistad De Esad Tenemos que vivir Con esa enemistad No podemos Dejarnos Desilusionados Desilusionarnos O debilitarnos Porque creemos Que hay gente alrededor Que nos odia Esa es una verdad Tenemos que vivir Con esa verdad El pueblo de Israel Tiene que mantener Serguido Consciente Y saber que Dios Nos va a proteger Kilo y Tosh Adonai Amor Dice Dios no andará A su pueblo Sufrimos Estamos sufriendo a veces Y puede ser Que suframos otra vez Pero el pueblo de Israel Va a vivir siempre Hay que aceptar Esa verdad El tercer punto Que quiero enfatizar Muy importante Es la relación De nuestro pueblo Con la tierra de Israel Que eso está representado Por Isaac La grandeza de Isaac Es demostrarnos Como nosotros La tierra de Israel Está importante para nosotros Y en todo Todo Promesa Que Dios hace Con Abraham Con Isaac Con Jacob No solamente Hablan del pueblo Sino también Hablan de la tierra La tierra Es parte De nuestra esencia No es solamente Un lugar Donde estamos nosotros Nosotros Vivimos de la tierra Yo escribí un artículo No sé si lo vieron En inglés Este año Esta semana En Queen Jewish Link Pueden leerlo Hasta el diablo afuera Que dice Decía que No que nosotros Pertenecemos La tierra Pertenece a nosotros Nosotros Pertenecemos a la tierra Somos Somos parte Somos Somos hijos De esa tierra Espiritual Que nos ha dado Tanta Tanta Grandeza Así como De alguna forma El cuerpo Crece Por los nutrientes Muchos son Los nutritivos Que recibimos Así también El pueblo de Israel Recibe su nutrición De la tierra misma La tierra Nos ha dado Mucho Por eso nosotros La tierra No es solamente Un lugar Neutral Es como un lugar Que da Una función Nutritiva Espiritual Por eso cuando uno Está en la tierra De Israel Cuando uno camina Por la tierra De Israel Es una mitzvah Dice Dios Mandó Diez medidas De santidad A toda la tierra Del mundo Nueve partes Cayeron En la tierra De Israel Amén Hay santidad Se puede encontrar Santidad En todas partes Del mundo Si uno quiere buscarlo La tierra De Israel Muchos más fáciles De Israel De Israel De Israel De Israel De Israel Gracias.